Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Un antes y un gran después en Camburetá, Javier Pereira hizo un balance de gestión el día de ayer en la costanera San Francisco. Bueno, yo creo que lo que hemos dejado, el modelo de gestión en Camburetá, por ahí Javier Pereira es una persona sola, ¿verdad? Javier Pereira siempre estuvo rodeado de personas capaces, de funcionarios, de directores, que siempre han entendido que las cosas que nos tenemos que hacer, lo hagamos bien. Y bueno, eso es lo que se refleja y siempre estuvimos atentos y al servicio de toda la población cambureteña. En Camburetá no se ha instalado un sistema de política de asistencialismo, sino que hemos instalado un modelo de gestión política que el propio ciudadano cambureteño es autosustentable, el propio cambureteño tiene la posibilidad de decidir y de obtener el beneficio desde su propio trabajo. Por eso nosotros hemos puesto caminos de todo tiempo, escuelas, colegios, hemos hecho muchísimas cosas que hoy al Cambureteño le ha potenciado económicamente y hoy Camburetá es uno de los distritos del departamento de Itapúa que tiene mayor interés, en este caso económico, en la parte inmobiliaria, en la parte de infraestructura, en la parte de construcciones. Me dicen las empresas que venden materiales de construcción, las empresas que están en las inmobiliarias y los vendedores mismos de los inmuebles, de los loteamientos, me dicen que entre el 70 y el 80% de los movimientos de ventas de inmuebles de Camburetá. Y bueno, eso quiere decir que hemos hecho bien las cosas, hemos transmitido seguridad, tranquilidad y lo menos que hemos hecho es truncar la esperanza y la posibilidad de los inversores para que Camburetá pueda venir gente a invertir y dar mano de obra. Los vecinos que llegaron hasta el lugar han celebrado el constante acompañamiento por parte de la municipalidad en diversos proyectos mediante el cual concluyen con éxito.